No veo las mujeres, no veo las hombres, no lo puedo ver hacerlo, no me NOTIFÍ. Bienículos con los malvifes, a veces me amanecieron con antes de más. A veces tenéis lanzado un beso y nos parece que va a pasar. Hoy venimos los dobles, susumuñas y los celebratedos. Hoy venimos los toques, de óptima, de los want'fluos y el reojino. Hoy venimos los doesmas y los angelos. Gracias por ver el video.